A ver... Más fuerte. Entendé esta cosa? No, no, no se puede. Más fuerte. Me tengo que hacer cosas aquí. Apúrate. Agárralo así porque puedes ir más rápido. ¿Ves? Te lo dije. No, no, no. No, no, no. No, no. No. No, no. No, no. 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 Más fuerte. Más fuerte, ¿sí? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Me voy a parar. ¡Para! ¡Para! ¡Para!